Bueno, y la balanza comercial de nuestro país acumula un superávit de 2.582 millones de dólares en los primeros tres meses de este año. Según el informe elaborado por el Banco Central, los primeros 23 días de marzo del 2012 anotaron ganancias por 729 millones de dólares luego de anotar más de 5.400 millones de la divisa norteamericana en exportaciones. Con este resultado de marzo, la balanza comercial de nuestro país, que se calcula restando las exportaciones e importaciones, acumula un superávit de 2.582 millones de dólares en el año. Según el Instituto Emisor, se espera que la economía chilena alcance un saldo positivo de 4.800 millones en todo el año, una cifra inferior a los 10.617 millones alcanzados en el 2011.